Bueno, pues hablábamos de Afores, ahora vamos a hablar de reforma laboral. Y está con nosotros el maestro emérito del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Adalberto Ortega Solís, que nos da mucho gusto que nos venga a asesorar, porque de repente hay por ahí mejores condiciones que podemos tener y no las peleamos, pues. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en efecto, ahorita hay una gran inquietud, porque en febrero de este año, 24, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas reformas que sufre parcialmente el artículo 107 y el 123 constitucional, en donde el cambio fundamental es definitivamente que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en materia federal como en materia local, y se sustituyen por juzgados, también en materia local y en materia federal. O sea, que las juntas de conciliación y arbitraje que pertenecían al poder ejecutivo, tanto federal como estatal en cada uno de los estados que integran la Federación Mexicana, dejan de pertenecer al poder ejecutivo y pasan a pertenecer al poder judicial, tanto en lo federal como en lo estatal. Y ese es un cambio fundamental. ¿Le gusta o no le gusta ya a mucha gente? No, no, eso ya está. Es más, como es una reforma constitucional, tuvo que haber sido aprobada por la mayoría de los congresos locales en la República Mexicana, tal como lo establece la Constitución. Y entonces, cuando ya se tuvo la mayoría, fue cuando ya se pudo publicar por el Ejecutivo Federal, estas modificaciones a estos artículos, en principio, obviamente, constitucionales, como es el 107 y como es el 123 constitucional. ¿Específicamente nos puede aclarar nuevamente estos dos artículos a que se refiere? Los dos artículos, el 107, que es en donde da competencia a los tribunales federales para el amparo que se interponía, porque en materia de justicia laboral, en lo que se refiere a las juntas de conciliación y arbitraje, los laudos, o sea, las resoluciones de las juntas de conciliación, podían ser combatidas directamente al amparo, ¿verdad? Y los tribunales colegiados, especializados en materia laboral, resolvían en materia definitiva ese amparo. Ahora, obviamente, que va a haber también esa resolución, pero el asunto es de que ya no van a ser las juntas de conciliación. Ahora vamos a saber qué es lo que el Código de Procedimientos Laborales, que tendrá que existir uno federal y uno en cada estado, a lo mejor, obviamente, habrá un Código de Procedimientos Laborales, ejemplo para toda la República, en donde se basen los tribunales. Aquí es muy importante, porque el artículo 123 también se modifica, en ese aspecto, de que ya no habrá juntas de conciliación y arbitraje. Es más, se crean organismos en toda la República de conciliación, centros de conciliación, porque de aquí en adelante... Es como la mediación, los procesos de mediación. Exactamente. Los que existían, por eso se llaman juntas de conciliación y arbitraje. Pero la conciliación, en la actualidad, porque todavía siguen funcionando las juntas, hay un año para que ya empiecen a funcionar los juzgados. O sea, en febrero 25, más o menos, de 2018, tendrán ya que estar funcionando los tribunales laborales especializados. Entonces, la conciliación, la mediación, el tratar de que no se vaya a un proceso judicial, el conflicto laboral... Antes, en el aspecto laboral, debe haber, previamente al juicio, así lo dice ahora la modificación a la ley, previamente al juicio debe haber la conciliación. Si no, no se puede presentar la demanda. ¿Si conviene más al trabajador y al empresario? A la agilidad en los... Digo, ¿para qué nos vamos a un juicio si nos podemos arreglar antes? Pero ahora, la conciliación, que usted le llama mediación... Ok. ...son diferentes, pero bueno... Vamos a darle el término porque el correcto es conciliación. Esa sí. La conciliación, o sea, donde se ponen de acuerdo ambas partes, o sea, el trabajador con el empleador, con el patrón. Nosotros en México todavía usamos la palabra patrón, pero a nivel internacional es la palabra empleador. ¿Verdad? Entonces, ahí previamente tienen que... Si no llegan a conciliación, pues se van a juicio, ¿no? Pero eso puede ser un detonador importantísimo para evitar conflictos que se puedan alargar, etcétera, etcétera, y que dañan tanto a la empresa como al trabajador en un momento dado. Sí, y que se presta mucho, salvo su opinión, a corruptelas. Claro, se presta a muchas cosas como se han estado prestando y sobre todo porque hay un rezago extraordinario en todas las juntas de conciliación en la República, ¿eh? Tanto las federales como las estatales, en la actualidad. Hay un rezago tremendo. Ahora, ¿cómo podemos abatir ese rezago y cómo se está abatiendo más o menos? Pero que ahora se debe impulsar la modernización de los juzgados laborales. A ver, ¿cómo? ¿Y qué entiendo por modernización? Bueno, pues, obviamente, el que haya computadoras y programas... Todavía las veo, los escritorios chiquititos, todos amontonados. Por eso, todo eso tiene que... En la medida en que nosotros adoptemos la tecnología, en ese sentido, abatiremos también la corrupción. ¿Y va a ser el edificio nuevo que se queda...? Bueno, yo creo que ahí van a tener que aprovechar el nuevo edificio para poner ahí los juzgados. Claro que, pues, también hay que ver qué número de juzgados, porque ahora ya las juntas de conciliación eran representación tripartita. O sea, la junta se integra por tres personas, que son los que deciden, digamos... ¿El término del conflicto? El término del conflicto. Ellos son un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores, o sea, de los patrones. Todas las juntas de conciliación estaban integradas por tres personas. Ahora ya no. Ahora va a ser un juez, un juez laboral que va a depender, repito, del Poder Judicial, ya no del Poder Ejecutivo. Ese juez, ¿qué características tiene? ¿Tenemos cantidad de jueces o juezas en tema laboral? Las características que establece la propia Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo actualmente dice qué características deben de tener los juzgadores, o sea, los integrantes de la Junta de Conciliación. Serán las mismas, no cambia ahí. Digo, se dice que habrá un nuevo código de procedimientos y obviamente se tendrán que adaptar las leyes y sobre todo en el Poder Judicial se tendrá que establecer cuáles serán específicamente las características que deban de tener los jueces laborales. ¿Cuál será una de ellas fundamental? Obviamente, licenciado en Derecho. Segundo, que tenga experiencia en materia laboral. Ese es importantísimo. ¿No va a contar que sea amigo de...? No debe contar. ¿Cree que para entonces haya ya una reforma en materia judicial para que se prohíban los contrarragos? No, es que debe haberla. Si no la hay, no se va a poder funcionar. Por eso de aquí en adelante, digo, ya se está trabajando en eso. Por eso, ahorita creo que aquí en Jalisco también ya se está empezando a trabajar y sobre todo guiarnos por modelos que sean casi uniformes en la República, ¿no? En cuanto al procedimiento. Yo creo que, yo creo, no es que todavía, que debe existir un código de procedimientos laborales. Definitivamente. Ahorita usted no está, como universitario, como maestro de mérito, ¿no está participando en foros, en discusiones, contribuyendo a la creación? Bueno, estamos ahorita estableciendo a través de la Facultad de Derechos y de la División de Estudios Jurídicos que la Academia de Derecho Laboral se aboque precisamente al estudio, a la proposición de los puntos de vista que los especialistas en materia laboral deben de ver para que salga un código de procedimientos adecuado. Porque, ¿recuerda, cuando entra el nuevo sistema de justicia penal hay un retroceso para poder echar a andar la maquinaria y que todavía estamos en el frenón? Yo así lo veo. Y conste que ahí, no, bueno, conste que ahí, yo me acuerdo y voy a contarlo como anécdota, cuando tuve el honor de ser el director de la División de Estudios Jurídicos, o sea, de la Facultad de Derecho, fui director de 2002 a 2007. Más o menos en 2003 llegaron a verme algunas personas para decir que iba a venir un cambio en la materia penal. Y yo lo primero que les dije fue, no es que me oponga a ese cambio, pero voy a preguntar, primero, ¿hay presupuesto? Segundo, ¿ya hay estudios? Pues no había ni presupuesto ni estudios en aquella época. Después, cuando ya vino las reformas, se dio ocho años de plazo. Me pusieron de ejemplo la República de Chile. Es que en Chile ha sido un éxito y en aquella época. Y yo me quedé con la espinita y me puse a investigar. Bueno, en primer lugar, en aquella época, en el 2003 más o menos, la República de Chile tenía 15 millones de habitantes. Toda la República de Chile. México, nada más en el área metropolitana del Distrito Federal, eran los 15 millones, casi. En Chile, un código de procedimientos penales y un código de procedimientos... Perdón, de un código penal y un código de procedimientos penales para toda la República de Chile. En México, 32. O sea, uno por cada estado. ¿No? Y con el rezago que tienen unos estados que no se puede ni comparar con Revolver o Ciudad de México. Era materia penal. Entonces, vienen las reformas y se dice, se dan ocho... Ah, le copian a Chile también los ocho años que Chile también dio para que hubiera la reforma... Sin pensar en que tenemos otra proporción totalmente. Otra penal, claro. Una cosa es copiar y otra cosa es adecuar a lo que verdaderamente el país requiere. Y yo le pregunto precisamente porque si esta reforma que debe en materia laboral tiene que entrar en 2018, ¿cuánto nos va a costar para entrar precisamente o ajustarnos al riel y poder tener una justicia laboral? Que eso es lo que, al fin de cuentas, todos queremos mucho más pronta... Expedita. Exactamente. Pronta, expedita. ¿Cómo a cuánto le calcula que podamos tener una buena reforma laboral? No, bueno, la reforma ya está. La aplicación de ella. Que es lo importante, ¿no? Exacto. Porque la reforma ahí está. Ahora, hay que instrumentar. Las reglas en los transitorios del decreto que se publicó establecen cómo se van a ir reconociendo. Es decir, mientras no haya la instalación de los juzgados laborales, los procedimientos siguen ante las juntas. Pero desaparecen las juntas. Se pasan a los juzgados y se pasan todos los juicios a los juzgados. Ahí hay que ver cómo se van a repartir si los juzgados laborales van a ser por materias, como están ahorita las juntas de conciliación, ¿verdad? Unas de comercio, otras de acuerdo a la industrialización, otras de acuerdo a los centros de educación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Los jóvenes de la Universidad de Guadalajara ya están estudiando estos nuevos procesos? No, es que ya deben de estudiar. Lo que pasa es una cosa. Una cosa es las determinaciones constitucionales y otra va a ser el código de procedimientos. ¿Cómo va realmente a operar? Pues sí, todavía no está. Ahí es donde. Pero ahí es donde también los institutos de educación superior, las universidades, pues deben de abocarse a hacer las proposiciones a los estados y a la federación. Muy bien, pues, maestro Adalberto Ortega, muchísimas gracias. Tenemos que estar pendientes. Estamos en mayo. Nos quedan siete, ocho meses para tener ya esta nueva aplicación y ojalá la tuviéramos ya. Y va a haber en materia federal, en materia central, el órgano de conciliación, como lo va a haber en cada estado, además a él se le van a enviar todos los contratos colectivos y todos los registros de los sindicatos. Se va a concentrar en ese organismo que tendrá personalidad jurídica propia y patrimonio propio. No, pues cuando yo quiera arreglar mis conflictos laborales ya voy a estar pensionado. No se crea, hay que ver, hay que ver. No, no, esperemos que eso camine. Esperemos que no. Eso se debe también a nosotros, los que se supone que tenemos el conocimiento de ello. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Vámonos a la pausa 30 30 50 y 30 7. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!